antes de empezar con este vídeo me gustaría que te suscribieras a este canal ya que estamos a nada de llegar a los subs y te hagas tu comentario y un bonito like para que continúe con la serie dicho esto empezamos con la tercera parte de niveles con música de loco de balsón en geometry dash parte 3 e ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!